Continuamos con el trabajo en el texto de lengua y literatura. ¿Para qué sirve? Le comparto la pizarra. Gael nos acaba de ayudarnos, ¿cierto? Sirve. ¿Y qué más, Gael? ¿Qué más me dijiste? Para memorizar y no dejar mal el juego que vamos a jugar, para que no nos confundamos. Ya, hasta ahí. En el juego. Muy bien, Gael. Buen punto. Conteste, por favor. Seamos inclusivos. Seamos inclusivos. Profe, espéreme, por favor. Hasta ahí le espero, por favor. Escriba para compartir. Eso escribimos en la actividad 11, que recién ingresé, Rachel. ¿En qué actividad, Rachel? Eso lo escribimos en la actividad 11 del libro de lengua y literatura. ¿Tienes vacía la actividad 11, Rachel? ¿Tienes el cuadro vacío? Sí, profe. ¿Que no estuviste a la cuarta hora que trabajamos lenguaje? Sí, sí, estuve a la cuarta hora. Entonces, tienes que haber escrito, llenado el cuadro, que eso ya lo hicimos. Ay, perdón, profe, me confundí a la actividad 14. Ahí sí, ahí sí, Rachel. Casi que me da un infarto del susto. Sí, Rachel, en la 14. Ya, gracias, profe. Seamos inclusivos. Las retahílas unen a niños y niñas en el juego y crean lazos de amistad. No olvides incluir a todos en tus juegos. Por supuesto, cuando usted ya regrese a su escuelita, no olvide incluir a todos sus compañeritos a jugar. No, no vaya a estar escogiendo a sus compañeros. Todos deben jugar porque todos deben llevarse muy bien, ¿sí? Vamos a la página 214, por favor. Página 214. Profe, no termine de copiar. Tuvo suficiente tiempo. Página 214. Es hora de leer chistes. Haz un listado de tres razones por las que lees chistes. Vamos, enumere del 1 al 3 y usted ponga tres razones por las que a usted le gusta leer chistes. Tiene tres líneas, enumere del 1 al 3. Profe, escríbanos otra vez solo para tomar de la... Tenemos cuatro. Enumere del 1, pero aquí solo le piden tres razones. Por eso enumere solamente del 1 al 3, porque solo le pide. Haz un listado de tres razones por las que lees chistes. Escriba solamente tres razones por las que a usted le gusta leer chistes. Vamos, escriba, por favor. Si usted se distrae, se va sin pedir permiso o se pone a jugar, después no va a tener tiempo de completar la actividad. Así que, por favor, concéntrese en su trabajo. Y cada uno de ustedes es sumamente inteligente y capaz de contestar tres razones por las que les gusta leer chistes. Vamos, cada uno de ustedes puede escribir. Deja de jugar, David. David, David Tatko. David Tatko. A ver, David, te sientas a trabajar. No sé por qué te pones a hacer otras cosas. Buscando el color rojo. Coge solamente lápiz, David. Solamente lápiz. Y no se muevan a su puesto. Cada uno de ustedes describa tres razones. Son sus razones, no las mías. Sus razones por las que le gusta leer los chistes. Martín, estamos en la página 214, actividad 1. Espera un ratito. Espera un ratito. No sé por qué se compartió eso. No sé por qué se compartió. Bueno. Listo. Ahora sí. Voy a ir preguntando. Cada uno de ustedes me va a dar una razón por la que lee chistes. Gabriel, una razón por la que te gustan los chistes. Para divertirme. Valeria. Porque es divertido. Pero lo que escribió niños. Por eso le di tiempo para que escriba. Una de las que escribió. Huguito. Adelita. Para divertirme a mis amiguitos. Ok, Adelita. Porque si hice algún chiste, lo puedo compartir. Adriana. Ya. Porque son divertidos. Sí. Son chistosos. Nada más le dije. Una es suficiente. Dana. Dana. Porque me hace feliz. Scarlett. Porque quita el estrés. Bianca. Porque aprendo chistes nuevos. Ismael. Para contarles a mis amigos. Rachel. Para contarles a mis familiares. Benjamín. Para divertirme. Ana Paula. Para reírme mucho. Eitan. Me hace feliz. Leonel. Porque me gustan. David. Porque son chistosos. Kareli. Para contar a otras personas. Paul. Para aprender. Dominic. Porque si estás triste, regreso a la alegría. Tamia. Para contar a mis hermanos. Matías. Porque son divertidos. Mireli. Mireli. Amelie. Amelie. Profe, perdón. Es que no me... Profe, es que no se me prendía el micrófono. Para contar para otras personas. Ya. Mireli. Mireli. Porque son graciosos. ¡Emilie! Emily. ¿Cuál Emily, profe? Emily. ¿Cuál Emily? Fernando. Porque son muchachos y te puedes reír a cada rato. doménica para entretenerse maylene presentes profe no la escucho su micrófono para que les chistes para divertirme viejito para hacer reír a las personas martín martín son divertidos con las para seguirme mucho va él para contarles a mis amigos la miel son divertidos emil y micaela me hace divertirme samantha para que le para que les chistes porque son divertidos emil y valentina para reírnos domina porque son porque son chistosos y para hacer feliz ok cada uno de ustedes pues tiene una razón para leer chistes excelente vamos a la siguiente pregunta coloca un visto en el su micrófono se le apagó coloca un visto en el texto que creas que es un chiste zorro zorro pide socorro con un gorro el hipopótamo hipo tiene hipo quien le quita el hipo al hipopótamo hipo pata peta pita hipota cuatro patas con dos patas cada pata si usted dice esto es un chiste le pone visto si usted dice esto no es un chiste no le pone visto cada cosa se parece a su dueño caldo de gallina es famosa medicina en un barco ordenó el capitán suban las velas y los dos de abajo se quedaron a oscuras oscuras sí profe yo sí entiendo yo sí entiendo claro si ves un chiste sí profe porque los velas del barco son esas banderitas los tres estaban chistosos profe los tres estaban chistosos claro que sí es que profe el uno era pero solamente uno es un chiste porque el primero que era head a la una y no me deje escuchar lo que dice german Es un dicho, es una frase, ¿no es cierto? Sí, profesor, es un dicho. Como dice el dicho. Saldo de gallines, famosa medicina. Saldo de trabalenguas del zorro. Vamos a la actividad número tres. Vamos a la actividad número tres. Responde, ¿con qué objetivo se cuentan los chistes? Usted tuvo tres razones para leer chistes. Ahora, ¿con qué objetivo usted cuenta chistes? Cada uno de ustedes... Cada uno de ustedes me va a contar un chiste, pero necesitamos un chiste. Vamos a ver, a hacer un concurso de chistes. A ver, ¿cuál es el chiste que gana el premio? Con lista, con lista. Eso, con lista. Pero este momento conteste esta pregunta. ¿Con qué objetivo se cuentan los chistes? ¿Cuál es el objetivo de contar chistes? Conteste, por favor, esa pregunta. Y de uno en uno me va a contar un chiste, pero vamos a ver cuál es el chiste que nos haga reír más, ¿ya? Ya contestó la pregunta, ¿con qué objetivo cuentan chistes? Vamos a ir preguntando cuál es el objetivo de Paul para contar un chiste. Paul. Presente, profe. Cuando tú cuentas un chiste, ¿para qué lo cuentas? ¿Para qué contarías tú un chiste? Para que la gente se distraiga. ¿Para qué? ¿Para que la gente llore? A todo el mundo. ¿Para qué será? No, para que la gente se divierta. Claro, llore, pero de alegría, ¿no es cierto? De reírse tanto. Bueno, para que la gente... Yo, Romina, le puedo decir un chiste rapidito. Todos me van a ayudar, pero este momento me contesta la pregunta. Y espero que ya la haya escrito. Chareli, ¿para qué tú cuentas un chiste? ¿Has contado alguna vez un chiste? Sí, profe. ¿Para qué lo has contado? ¿Cuál ha sido el objetivo para contar el chiste? Para que ríe a mis amigos y se divierta. Eso, y David, ¿para qué? ¿Alguna vez has contado un chiste, David? Sí, pero el objetivo es para ser ahí. Ese es el objetivo, creo que, de todos, ¿no es cierto? Hacer reír a las personas. Conteste esa pregunta. Todos vamos a contestar esta pregunta, entonces. El objetivo... Todos contestemos, por favor. Porque creo que todos tenemos la misma idea, ¿no es cierto? Para ser reír. Eso, escriba. El objetivo... Si me ayuda con esta pregunta, le doy paso para que cuente un chiste cada niño. Y, niña, el objetivo es hacer reír... Y animar a la persona. Eso. Y animar a las personas. Muy bien. Muy bien. Ya ve que usted puede tranquilamente ayudarnos en la clase a poder resolver estas interrogantes, a contestar estas preguntas. Muy bien. Ahora sí, conteste esa pregunta para poder empezar el concurso de chistes. Pero cuidado me vaya a querer decir un chiste del libro. No, un chiste suyo, que usted lo sepa. Porque si me dicen un chiste del libro, pues no, no tiene chiste, el chiste. Observa las características del chiste. Actividad cuatro. Ayúdeme leyendo Alejandro, por favor. El aprendo. El chiste es un dicho o narración graciosa que nace... Que hace, es la H, hace. Que hace reír a quien lo escuche. Cuando se cuenta un hecho... Absurdo. 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 A este se lo denomina colmo. Como colmo. Resalte esta tarjetita. Resalte esta tarjetita. Claro, dice, ¿cuál es el colmo de un zapatero? ¿Usted sabe cuál es el colmo de un zapatero? Así le dicen cuando le van a contar un chiste, ¿no es cierto? ¿Cuál es el colmo de un zapatero? Bueno. Ahora sí. Resalte esta tarjetita. Seguro ya la resaltó. Ya la resaltó. Listo, chicos. Bien. Va a escuchar la actividad 5. Lee los siguientes chistes populares. Creo que el... El curso de chistes... No sé por qué. No, no, no. Este chiste lo dije antes. Dice lo que dicen. El concurso... Alejandro, no sé qué. Ciérrame el micrófono, mijo. El concurso de chistes queda para el día lunes. Para el día lunes queda el concurso de chistes. Porque este momento vamos a leer el chiste de Tarzán, el chiste de la vela. Vamos a ver. Ayúdeme, por favor, leyendo, Valery, el chiste de Tarzán. Profe, eso ya leí. Ustedes mandaron un chiste de tarea, eso, para que leamos. Por eso. Entonces, ahora dígame, ¿de qué se trata el chiste de Tarzán, Valery? Profe, el chiste de Tarzán es tan grande y que usa pañal, Tarzán. Ah, ¿qué le dice Tarzán al ratón? Tan pequeño y con bigote. Porque el ratón es tan chiquito y tiene bigote, ¿no es cierto? ¿Qué le dice el ratón a Tarzán? Tan grandote y con pañal. Muy bien, vamos ahora a la tarjetita amarilla. ¿Viste la parte de... No, en mi casa se fue la luz. La tarjetita azul, que ya leyó, me dice usted, ¿no es cierto? Llega un niño a donde la mamá y le dice, mami, mami, en la escuela me dicen el eléctrico. Y la madre le pregunta, ¿y qué haces? Y el niño le contesta, le sigo la corriente. La tarjetita verde. En un barco viajan un español y un inglés. El inglés se cae al agua y grita, gel, gel, gel. Y dice el español, gel no tengo, pero si quieres shampoo. ¿Por qué? Y ve, porque el inglés... Profe, es mi favorito. Profe, es facilito. Es el chiste muy gracioso. Oiga, ayúdame. Eso, pedía ayuda, pero el español que no sabía inglés pensaba que le pedía gel para el cabello, ¿no es cierto? Ajá. Sí, o gel para las manos. Eso, para las manos. ¿Cuál es el animal más antiguo? ¿La vaca? ¿Por qué? Porque está en blanco y negro. Claro, profe. Esa es facilita. Esa es facilita. ¿Sabe por qué dice que es el chiste? Así es listo, profe, pero... A ver, nosotros queremos... El piso tenía cuadros de blanco y negro. Profe, ya... ¿Por qué dice? Profe, espera, profe. Queremos que usted se invente un chiste y nos cuente a nosotros para nosotros reírnos más. Pero yo ya le dije... Esta revisa los profesores que nos están haciendo reír. Ya, porque... ¿Puedo contarle un chiste? No, mi compañero. Bien, el día lunes tenemos el concurso de chistes. Así que usted va a contar el chiste más gracioso. El día viernes. ¿Papá? ¿Papá? No cierre mi trófono, no cierre mi trófono. No, hoy no me cuente el chiste. Hoy no me cuente el chiste. Hoy no. ¿Cuándo va a contar su chiste? El día lunes. El día lunes. Profe, el viernes. Eso, chicos. Usted tiene este momento... Tiene que conectarse solamente los niños de la Casa Abierta de Inglés. ¿No es cierto? Sí, profe. Y los niños que no son de la Casa Abierta de Inglés no se conectan porque el profe no nos mandó ninguna tarea. Eso. Solamente los niños de la Casa Abierta porque van a practicar con el profe. Listo, niños. Por hoy hemos terminado nuestra clase de lengua y literatura.